Tocres, naranjas y verdes amarillentos, apenas comenzado el otoño. Es en sus calles, en sus amplias veredas y en sus arboledas, donde comenzamos a ver las señales de un nuevo tiempo que llega. Las poéticas imágenes de color, de luces otoñales y de encuentros, se desvanecen cuando debemos ocuparnos de la limpieza de las hojas secas. Nos preocupamos por la eficiencia del servicio de recolección de hojas, por no quemarlas, ya que contaminan el ambiente. Otras personas más concientizadas la utilizan como abono. Pero solo jóvenes estudiantes de la carrera de diseño industrial, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, pensaron otra manera de utilizar este residuo y aportar así respuestas innovadoras y creativas. Encontramos ese problema que eran las hojas secas y entonces empezamos a ver que había que trabajar e intervenir sobre las hojas secas. Había que buscar alguna solución, alguna utilidad a ese recurso que no se lo veía como tal, sino se lo veía como una basura, como un residuo urbano que podía dejar de ser tal y pasar a tener un recurso con un valor importante. El trabajo de estudio que se propusieron los estudiantes corresponde al taller del diseño del último año de su formación. Implicó investigación y compromiso con el medio, dando nuevas soluciones a este antiguo problema. Estas inquietudes son el resultado de una formación integral, que es premisa fundamental en la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. A través de años de experiencia, la Facultad forma jóvenes comprometidos con el medio que conciban al diseño como respuesta a necesidades sociales y problemáticas ambientales, superando así el diseño de bienes demandados en una sociedad marcada por el consumo. Queríamos que fuera algo factible, algo que se pudiera hacer acá y que realmente se viera como una solución a algo. Entonces por eso surge el tema de las hojas secas, porque era un problema que encontramos en el medio. En ese momento, los estudiantes definieron la necesidad de pensar respuestas para reutilizar las hojas secas. Por lo tanto, determinar las cualidades del recurso era fundamental. Las características que apropia directamente son que es frágil, es frágil, es quebradiza, por lo cual se puede procesar fácilmente. Tiene buenas propiedades como aislante, ya sea acústico o térmico. Y hacer un elemento de origen natural es biodegradable y se puede reciclar o, en todo caso, si no se recicla, volver a usarlo como compostaje. Definidas así las características que representaba la materia prima, los estudiantes definen el reciclado como la opción válida en la reutilización del recurso. Resultaba entonces fundamental investigar experiencias similares en distintos lugares y principalmente saber el destino del residuo en San Juan. Nosotros fuimos a las municipalidades del Gran San Juan, Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Rawson, principalmente al área de obras y servicios, de limpieza urbana, y lo que averiguamos fue qué es lo que se hace con este residuo, porque es muy abundante y nosotros no sabíamos qué destino tenía. En la mayoría de los municipios está destinado a enterramiento sanitario, o sea, las recolectan, las devan a un enterramiento, las depositan ahí, le echan tierra y le aplican compresión, o sea, que se pierde, es material de rendelo. En la mayoría realizan la recolección diferenciada, sobre todo en otoño, porque al ser tanta cantidad de hojas, es fácil recoger hojas solas y las depositan, pero en ninguno de los departamentos le daban algún otro destino, ni siquiera para abono orgánico. La posibilidad de crear un nuevo material aglomerado con características altamente aprovechables y que además fuera inexistente y desconocido en el medio, estaba en marcha. Era el tiempo de definir la etapa de elaboración del material. Investigar cómo realizar la molienda y qué tipo de aglomerante utilizar fueron las dos primeras variables de estudio. Después de haber llegado a la conclusión, a la idea de generar un material aglomerado a partir de las hojas, lo que empezamos a investigar y a buscar fue eso, precisamente el aglomerante. Buscar de qué modo se podían aglomerar las hojas, no solamente qué tipos de aglomerantes, sino los modos también de si por mezclarlas, por trituración o las hojas como las encontrábamos en estado natural. Y más que nada fue en los aglomerantes que empezamos a investigar mucho. Buscamos todo tipo de aglomerante, todo lo que sirviera para pegar, para adherir, para lo que sea, hasta de los aglomerantes más insólitos y que no se podían llegar a aplicar. Hicimos las pruebas de todo modo para ver si arrojábamos algún resultado positivo y si de ahí podía surgir la nueva utilidad o la aplicación de este material. En este proceso de investigación, los estudiantes definieron primero triturar las hojas utilizando elementos domésticos que estaban a su alcance. Después comenzó la mezcla, probando con más de 25 aglomerantes distintos. Posteriormente, volcaron el material en moldes abiertos y una vez secos, se obtuvieron las probetas y se analizaron los resultados. Los métodos y su evolución para cada prueba estuvieron afectados según las necesidades y requerimientos del proceso. En cuanto a la experimentación, no hubo restricciones. Se trabajó de manera muy abierta para tener diversidad de resultados. La variedad de muestras resultantes fue la premisa para definir la aplicación del material aglomerado. Estos son algunos de los experimentos que hicimos en un principio en donde probamos con diferentes aglomerantes, diferente cantidad de hojas y diferente cantidad de aglomerantes. Este está realizado con resina poliéster. Son dos probetas diferentes que utilizamos. Esta resina se utiliza con un catalizador y se la suele utilizar con fibra de vidrio para hacer modificaciones en autos y ese tipo de cosas. Nosotros la mezclamos con las hojas y esto fue lo que obtuvimos. Es un material muy resistente. Incluso pueden ver el brido que tiene la cara donde estaba en contacto con el molde. Esta es la cara de arriba, no tenía contacto con el molde. De esto se obtuvieron después en ingeniería muy buenos resultados de las pruebas, lo que sí tiene un costo elevado. Esta, por ejemplo, es con una resina colofónica. Esto lo que tiene es que es muy susceptible al calor. Esta resina se la coloca al fuego y se derrite. Entonces, por ejemplo, esta ha sufrido los efectos del calor. es muy vidriosa. Esto de acá es con parafina. Nosotros, como no sabíamos todavía cuál iba a ser el resultado o para qué lo íbamos a utilizar, si bien sabíamos que la parafina es muy susceptible al calor, bueno, dijimos, a ver qué es lo que se obtiene. Se obtuvo una placa, esta ya ha sufrido el efecto del calor. Una placa muy homogénea, muy resistente, incluso, la voy a romper. Cuesta bastante romperla. Bueno, resultados también obtuvimos esta salvo, bueno, por cuestiones de calor, que no se adecuaban a la aplicación que nosotros posteriormente propusimos. Esta otra está realizada con caucho de silicona, caucho siliconado. Como pueden ver, el aglomerante le otorga propiedades de flexibilidad. Este tiene otra forma de molde, también súper flexible y copió el molde a la perfección. Este de acá es de cola vinílica. La cola vinílica obtuvimos buenos resultados, lo que sí, la cola tiene gran porcentaje de agua. Entonces, ¿qué pasaba? Las probetas se pandeaban mucho y la superficie no quedaba completamente lisa, queda rugosa. Pero también se obtuvieron buenos resultados y contrae mucho al evaporarse toda el agua que contiene la cola vinílica, se contrajo mucho. Esto es yeso y cola. Con el yeso y cola obtuvimos un resultado que al principio se veía así. Esta es la parte superior del molde, el molde era abierto. Y por la parte posterior quedó así porque le quedó aire. Entonces nosotros acá empezamos a ver las posibilidades que tenía también como revestimiento porque es muy similar al travertino o algunas otras piedras. Pero, ¿qué pasó? Después cuando hicimos, esto tiene demasiado aglomerante. Cuando hicimos las pruebas para ingeniería y le redujimos la cantidad de aglomerante, lo que nos dimos cuenta es que se deshace muy fácilmente. Por eso es que fue descartado. Hicimos otras con masa de sal, por ejemplo, que también tuvimos buenos resultados pero contrajo mucho. Y al ser un aglomerante natural también se deshace y no tuvimos buenos resultados en la facultad de ingeniería. Esto es papel mallé. Como les dijimos, probamos con absolutamente todo. Y a este le salieron hongos porque no fue bien ventilada tampoco la probeta. Contrajo, se pandeó. Después probamos con otros aglomerantes más de tipo vegetal que se utilizan, por ejemplo, adhesivo vegetal que esto es lo que a nosotros nos interesaba era el hecho de que después fuera totalmente biodegradable. Nosotros por eso dijimos, bueno, probemos con algunos aglomerantes naturales como el adhesivo vegetal la goma arábiga pero no dio buenos resultados. Al principio se veían buenos pero después como ven se deshace de la nada. Por eso es que fue descartado este por lo menos para mobiliario. Y el del goma arábiga también resultados muy similares pero es mucho más caro que el adhesivo vegetal. Después hicimos otras pruebas con barniz porque también pensamos que se podía llegar a utilizar como un revestimiento que viniera una pasta con la que se pudiera revestir algunas superficies. Esto es una mezcla que viene ya preparada es cerámica sin horno. Esto tiene demasiado aglomerante y muy pocas hojas secas por eso es que apenas se ven las hojas. Con este espesado tuvimos buenos resultados pero cuando le redujimos la cantidad del aglomerante también la muestra se deshacía por eso es que fue descartado. Después de todas estas pruebas se originaron las primeras eliminaciones. tal como era de esperarse no todos los aglomerantes utilizados en la búsqueda del material resultaron adecuados por lo tanto se descartaron los que no funcionaban. Las probetas obtenidas fueron sometidas a ensayos físicos y mecánicos determinados por las normas IRAN para paneles de madera. Se realizaron en el Instituto de Materiales y Suelos dependiente de la Facultad de Ingeniería. Este centro de investigación de la Universidad Nacional de San Juan tiene entre sus objetivos principales proporcionar servicios tecnológicos a la comunidad y efectuar estudios de suelos y materiales para edificar. Por esto el Instituto fue el lugar indicado para lograr el asesoramiento y verificación de las propiedades del material aglomerado de hojas secas. El desarrollo ha sido muy interesante los chicos se han basado en el método científico buscando bibliografías sobre lo existente digamos en relación a este material y después se fueron haciendo pruebas donde se fueron cambiando el material aglomerante el tipo de presión con que unían el material la hoja seca molida previamente molida y después mezclada ¿no? y realmente los resultados han sido muy interesantes porque han logrado encontrar un material cuyas propiedades mecánicas le permiten digamos hacer elementos como ellos lo tenían previsto que son elementos destinados a la parte mobiliaria fundamentalmente. Las muestras se sometieron a tres pruebas el ensayo de compresión se realizó en 15 muestras distintas estas piezas al aplicarle presión determinaron valores que respondieron con importantes variaciones según el aglomerante utilizado sea natural o sintético el ensayo de extracción de tornillos se realizó en cuatro aglomerantes determinando capacidades de homogeneidad y desgranamiento del material por último el ensayo de flexión se hizo en dos aglomerantes y demostró que la conformación mediante capas y su respectiva orientación generó prácticamente fibras que le dieron mayor resistencia cuando la fuerza aplicada fue transversal los datos obtenidos arrojaron propiedades mecánicas similares a los de aglomerados de madera existente estos valores serán optimizados en caso de utilizar una adecuada infraestructura instalaciones y moldes bueno todos tienen ventajas y desventajas nosotros lo que deberíamos teníamos que tener en cuenta en realidad era la aplicación final y los costos porque algunos pueden servir como aislantes otros como revestimientos otros como paneles para revestimientos también pero en realidad nosotros lo que teníamos que tener en cuenta era ver bueno qué es lo que vamos a hacer con esto y cuál es el que mejor resultado nos va a dar con la aplicación que nosotros vamos a hacer las pruebas demostraron la superioridad de los aglomerantes sintéticos por sobre los naturales ya que estos tenían buena aglomeración pero mostraron propiedades mecánicas inferiores el proceso de investigación llegaba a su fin era el tiempo de definiciones el aglomerante con el que nosotros hemos llegado a decantar después de toda la experimentación investigación fue el material el más que es el material aglomerado de hoja de hoja seca que está compuesto por resina ureica tiene un porcentaje importante de hojas secas y un porcentaje mínimo de resina ureica la resina ureica resultó el más apropiado el más acorde en primer lugar porque aglomeraba bien bastante bien encapsulaba bien las partículas de las hojas se lograba una aglomeración homogénea bien distribuida el producto es bastante manipulable en el proceso de fabricación del material por otro lado el aglomerante es un aglomerante bastante económico se consigue en locales comerciales de venta pública directa lo cual también tenía una característica importante que podía llegar a ser conseguido no solamente en cualquier lugar no había que traerlo de afuera se encontraba acá en San Juan en fin daba buenas propiedades las investigaciones en la facultad de ingeniería de buenas propiedades físico mecánicas la resistencia a todas las pruebas que le hicimos que le practicamos fueron muy muy cercanas a lo que es un MDF ahora el actual y teniendo en cuenta considerando que fue producido a nivel casero ya con las maquinarias apropiadas y a un nivel industrial más apropiado se puede llegar a alcanzar inclusive hasta mejorar las propiedades que tiene un MDF nosotros decidimos acotarnos al mobiliario para mostrar lo que se podría hacer con este tipo de material sin embargo tiene muchísimas más posibles aplicaciones definidas características técnicas económicas y su aplicación en mobiliario podemos diferenciar con claridad la etapa para la obtención del material aglomerado de hojas secas el primer paso es la búsqueda selección y limpieza de la materia prima luego es el triturado de hojas que en este caso se utilizó un triturador doméstico el tercer paso es la mezcla con el aglomerante que es la resina ureica y el catalizador del mismo luego de obtener la mezcla aglomerada podremos efectuar las placas a través de moldes su forma y tamaño dependerá del producto que se pretenda elaborar permitiendo no sólo la conformación de placas sino también formas de naturaleza curvas y volumétricas en este caso los moldes utilizados son de MDF y están compuestos por una parte hembra y una parte macho luego del volcado de la mezcla se aplicó presión con prensa de madera manuales y se atornillaron en esta etapa de estudio los resultados obtenidos cumplieron con las expectativas a escala industrial se propone la utilización de moldes metálicos y prensas hidráulicas esto permitirá mayor compresión del material y dará mejores propiedades de resistencia la última etapa es el secado del producto en un tiempo aproximado de 24 horas transcurrido el tiempo de secado se procede a desmoldar obteniendo así una placa de material aglomerado de hojas secas los moldes se recubrieron con una lámina plástica para facilitar el despegue las placas fueron estivadas separadas unas de otras y se les aplicó peso para evitar el curvado esta etapa es fundamental porque el material posee un importante porcentaje de contracción y de no controlarse las placas se deformarían si bien nosotros lo que proponemos por un lado son placas aglomeradas es muy difícil competir en el mercado con las placas aglomeradas que ya existen de madera porque son industrias muy grandes que ya llevan muchos años que ya están muy desarrolladas entonces lo que buscamos también explotar en la aplicación es esta posibilidad que tenemos nosotros de hacer la pasta y de formar otras superficies o volúmenes que no solamente sean placas o sea a partir de moldes cerrados con presión poder hacer superficies curvas volúmenes o distintas cosas que con las placas aglomeradas no se pueden realizar desde esta perspectiva los estudiantes diseñaron un sillón donde las formas curvas dominan la propuesta simpleza calidad y la búsqueda de formas que favorezcan el descanso fueron algunas de las premisas para su elaboración será necesario en un primer paso la realización de un molde especial que responda a la forma diseñada la propuesta trabaja dos piezas iguales como únicas partes del sillón esto facilita el armado y logra darle practicidad ya que trabaja el encastre de solo dos partes las piezas llevan un corte en cada una para permitir su unión por último se encastran las piezas y presentan el producto final otra propuesta muestra la versatilidad de las placas más se diseñaron de manera modular para permitir distintas respuestas al unirse entre sí de esta manera las placas moduladas son capaces de definir separadores espaciales mesas y novedosos objetos este camino de búsqueda investigación y propuesta recorrido por los estudiantes de diseño industrial les permitió ser invitados por la universidad para participar en el primer foro de capital de riesgo realizado en San Juan este espacio pensado para que las ideas tecnológicas se transformen en oportunidades de negocios es sirvió para proyectar su trabajo analizar fortalezas y debilidades del proyecto el proyecto en sí no demanda una gran inversión y se puede recuperar esa inversión en poco tiempo inclusive incrementar la ganancia y los ingresos de la empresa en la pyme lo que se vaya a realizar tiene mucho potencial económico en definitiva esta gente que conoce este tema nos dijo que tiene bastante potencial económico por las propiedades y la metodología en sí que tiene el material que no solamente se pueden realizar placas sino que se pueden hacer productos ya in situ ya terminados que salen directamente del moldeo que se puede trabajar con volúmenes con superficies curvas que por ahí con otros aglomerantes no se realiza es el potencial y es el valor agregado que tiene nuestro material que lo hace diferente a los aglomerantes tradicionales y es lo que da la oportunidad de negocio en sí estos jóvenes diseñadores como tantos otros que año tras año culminan su formación de grado son jóvenes egresados de nuestra Universidad Nacional de San Juan formados en el compromiso social la solvencia académica y la capacidad de contribuir al desarrollo sustentable de nuestra sociedad de nuestra